Bueno, yo soy Ailin Troax, soy periodista mexicana, nací en la Ciudad de México, aquí crecí, aquí estudié, estudié la licenciatura en Comunicación Social y la maestría en Comunicación Política en la UAM Xochimilco. Y empecé a trabajar en el periodismo, primero haciendo un poco cosas de cultura y después entré de lleno a Política, Curre Política, a finales de los 90. Y en 2004 decidí ir a investigar qué había del otro lado del muro, así que me fui a Los Ángeles, California, llevo nueve años viviendo allá. Allá empecé a trabajar en el periódico La Opinión, que es el periódico en español más conocido en Estados Unidos, cubriendo el tema de inmigración. Y bueno, cubrir este tema me dio la oportunidad de darme cuenta de cuál es la realidad de los migrantes que llegan a Estados Unidos, no solo los mexicanos, que desde luego son los más y de pronto son los que más me llegan, sino que descubrir la gran amalgama que es ese país, gracias a la gente que con mucha valentía sale de sus países de origen por varias situaciones, por violencia, por necesidad económica, tal vez tratando de salvar algún tipo de discriminación para empezar una nueva vida y para trabajar ahí. Pues la motivación para salir de México creo que realmente fue la curiosidad. Yo migré en un momento en el que estaba iniciando un proyecto con mi esposo, una pequeña productora de video, y habíamos escuchado mucho sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos, y dijimos, bueno, pues ya tenemos las herramientas, el equipo, la inquietud, ¿por qué no vamos y hacemos un documental sobre inmigrantes? Y entonces dijimos, nos vamos por un ratito. Yo siempre he dicho que cuando eres periodista los temas te escogen a ti, ¿no? Tú no escoges los temas. Llega algo y se te planta enfrente y te cae en el momento en que tienes cierta sensibilidad o estás en una etapa de tu vida en que a lo mejor puedes tomar una oportunidad o la estás buscando, ¿no? Y te quedas con ello. La verdad es que yo siempre viví muy feliz en México. Yo extraño muchísimo a la Ciudad de México, muchísimo, no tienes idea. Pero periodísticamente, profesionalmente, estar en California, estar en Estados Unidos, me ha dado mucho, ¿no? Para satisfacer la curiosidad natural de un periodista, un país como ese donde tienes tantas influencias y tantas historias, pues es inacabable, ¿no? Que ser mujer y ser latina puede ser, puede convertirse en un activo, puede convertirse en una herramienta, pero sí en ocasiones puede ser una desventaja, ¿no? De entrada en el medio en el que estoy, ¿no? El periodismo, a veces es difícil que reconozcan que una mujer puede abordar cualquier tipo de historia de la misma manera que un hombre. No digo que esté mal, pero yo pienso que a veces queremos invertir los roles y sería muy enriquecedor escuchar una conferencia de mujeres narrada desde la perspectiva de un hombre, como creo que también es muy interesante saber qué historias puede sacar una mujer en medio de un incendio con bomberos y heridos y damnificados, ¿no? Entonces, sí, a veces es difícil romper ese tipo de barreras para tú poder satisfacer tus intereses profesionales e incluso personales. Entonces, ahora, ser latina, bueno, en Estados Unidos eso ya es una marca de identidad muy fuerte, ¿no? Sin duda hay comunidades, ¿no? Hay grupos dentro de Estados Unidos, los estados que tienen una gran población latina, en los cuales esto se ha convertido más en una ventaja, ¿no? Porque se sabe que si tú tienes ese origen eres capaz de entender esa cultura, tienes los referentes, entiendes los valores, ¿no? Y puedes de alguna manera transmitir las historias de una manera más efectiva, ¿no? Comprendes de dónde viene la persona que protagoniza una historia si esta es de origen latina, pero además sabes cómo transmitírselo a una audiencia latina que está cada vez en mayor crecimiento. Lamentablemente, para quienes trabajamos en medios en español, esto es un poco más difícil cuando quieres acceder a temas que son de interés nacional. Todavía existe un poquito esa barrera de que si eres latino a lo mejor no eres un medio muy importante, muy fuerte, o no llegas a la audiencia que interesa para ciertos momentos políticos. Pero también es muy satisfactorio, ¿no? Porque como mujer latina también te vuelves un poco modelo a seguir para niñas latinas que quieren hacer algo el día de mañana. Creo que el primer estereotipo que tenemos que romper, no solamente en Hollywood, sino también en nuestros países de origen, es que asociamos la migración con algo ilegal. Es común referirnos a los migrantes como ilegales, y esto es incorrecto, ninguna persona es ilegal. Es decir, una persona puede estar en un lugar, en una situación ilegal, pero la persona en sí misma no es ilegal. Existe mucho la impresión de que el migrante ha cometido algún delito o es ilegal, y esto es un estereotipo que hay que romper. Se tiende a ver a la mujer latina como la nani, como la cocinera, como la persona que limpia la casa, ¿no? Como la persona que a lo mejor no estudió mucho. Eso sí, mujeres sexys, porque bueno, de que las latinas somos guapas, lo somos, ¿no? Entonces es una mujer curvilínea, es una mujer sexy, es una mujer provocativa. Pero yo creo que también hay mujeres que han contribuido a romper esos estereotipos, ¿no? Vemos mujeres latinas que sin dejar de ser guapas y sexys, y sin dejar de enarbolar sus valores, se han convertido en empresarias, generan empleos, dirigen películas. Es decir, también se está ahí abriendo un poco la puerta. Tengo una amiga que dice una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice, el hecho de que yo hable con acento, no quiere decir que yo piense con acento, ¿no? Entonces tienes que darte cuenta que pienso igual que tú. Pero también dentro de casa, ¿no? Yo creo que dentro de casa tenemos que hacer trabajo con nuestras hijas, con las niñas y jóvenes que tenemos cerca, pues para decirles que el ser latino, el ser binacional, el ser bicultural, es una ventaja. Te conviertes en un puente entre dos mundos. ¿Qué privilegio más grande que ese? Yo creo que en general la comunidad latina está teniendo un rol fundamental en Estados Unidos. Estamos no solo demostrando que tenemos capacidad de participación política, e incluso de cambiar el curso político. Dentro de los liderazgos latinos en Estados Unidos, las mujeres tienen un rol fundamental. Si tú vas a una organización, tanto estas como que buscan aumentar el número de votantes latinos en las elecciones, como las que buscan que los latinos accedan a educación superior, ¿no? Que tengan niveles más elevados de educación, siempre están encabezados por mujeres latinas. Las mujeres tenemos esta capacidad, esta sensibilidad, de acercarnos a distintos grupos y poder unir, ¿no? Tenemos esta capacidad unificadora que yo no sé si tiene que ver con algún instinto, ¿no? Ser líderes de una familia, ¿no? Y llevar el control, aunque empecemos a trabajar, aunque salgamos de casa, aunque estudiemos, tenemos como esta capacidad abarcadora que creo que se traduce, se transporta a otros ámbitos. Yo sé que puede sonar a un lugar común, pero lo creo, ¿no? Como mujer mexicana migrante en Estados Unidos, creo que sí estamos siendo un motor. Y es muy importante porque, número uno, en Estados Unidos la población latina va creciendo y para el año 2050 vamos a ser un número importante, ¿no? Vamos a convertirnos en una mayoría étnica, según las tendencias, ¿no? Y por otro lado, la población anglosajona, que es en este momento la población numéricamente mayor en Estados Unidos, tiende a envejecer. Las generaciones jóvenes no son generaciones anglosajonas, esa es la razón por la que va a haber una variante en las próximas décadas. Y esta es la generación que va a estar económicamente activa cuando la otra generación esté en retiro, ¿no? Entonces somos quienes vamos a tener andando la maquinaria que va a sostener ese país, ¿no? Lo que es muy notable también es que en esta población migrante y particularmente entre las mujeres latinas migrantes nunca hay desapego con respecto al país de origen.